Si pudiera dejar de amarte a ti Disiparía las penas que tanto me hacen sufrir Si volvieras a mí, oh mi ilusión Juraría amarte siempre con todo el corazón Si pudiera dejar de amarte a ti Disiparía las penas que tanto me hacen sufrir Si volvieras a mí, oh mi ilusión Juraría amarte siempre con todo el corazón No debes dejar de quererme olvidarte No puedo, mi anhelo es tenerte Por eso te pido que ten comprensión Siempre te he querido sin vacilación Yo quisiera prontito juntar Nuestras almas al pie del altar Para amarnos soñado ideal Y no separarnos nunca jamás No te he querido sin vacilación No te he querido sin vacilación No te he querido sin vacilación Yo quisiera prontito juntar Nuestras almas 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 Nuestras almas al pie del altar Para amarnos soñado ideal Y no separarnos nunca jamás No te he querido sin vacilación 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 No te he querido sin vacilación